El movimiento Sin Miedo Juan del Granado afirma que no le sorprende la alianza entre Rubén Costas y Samuel Doria Medina. Ambos liderazgos, tanto del gobernador Rubén Costa como del senador Germán Antero, es lo que asegura la victoria inminente con más del 55% de la oposición en Santa Cruz. Y en Beni también la unificación de los liderazgos de Ernesto Suárez con los venianos, con el MNR. El diputado Rafael López, parte del movimiento social demócrata, afirmó que el gobernador Rubén Costas optó por declinar su candidatura a la presidencia a fin de proponer al país un binomio sólido que...